Compras quincenales de Aliexpress parte 1 Desde el 15 de enero compraré algo y subiré lo que me llegue cada quincena Veamos qué es lo primero que llega El primero es un cable auxiliar con micrófono Este es el producto Veamos este otro paquete Es el bathtub para arcade pero lo había pedido en blanco XD Perdón por no enfocar bien Este es el producto Nos vemos el 28 de febrero